¡Mamá, qué sorpresa! No pude ir a tu boda, pero vine a conocer a tu marido y a su familia. Desde que empecé a trabajar contigo tan de cerca, pues he encontrado unas cualidades que tú ni te imaginas. Le sobrevive su única hija. Estoy intentando localizar a una persona. Déjale, Marco, yo. No, gracias. Este todo lo tengo que recibir yo. Dejó a usted unas fotos aquí en mi disquera y me dejó impresionado. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, papá, que soy buena! Mire, la verdad, preferiría decírselo en persona, si es que no le molesta. Tía, ¿qué te pasó? Esto se llama edad y también estupidez. Tengo una dirección de un hijo de su... El marido de Doña Leti. ¿Que me lo quiebro o nomás un susto? ¿Qué hacía ese bueno para nada aquí? Es que el hijo de la fregada me está extorsionando. Hoy hay una cena en casa de los papás de Kiki. ¿Yo qué tengo? ¿Quiere verle la cara a ese viejo maldito? ¿Ya se te olvidó del cheque? Mira, porque te conozco, sé que tu invitación tiene una doble intención. La neta es que con el negro rondándote no entran las dudas. Pensé que ibas a traer todo a tu familia. Mi hermano, ya no tarde en llegar. ¿Vamos a esperarlo o podemos ir cenando? ¡María! La cena ya, por favor. Pepe, ¿es cierto que tienes un hermano que juega a fútbol? Sí. Sí. Y dicen que no es tan molestón como tú. Oye, Elías, por favor, no tienes... No, no pasa nada. Sí, y también es bien molestón. Es muy bueno para muchas cosas, pero sobre todo para la cascarita es buenísimo, ¿verdad? Mis dos hijos me salieron muy bien. No, pero el mejor es José. Señora, los busco una persona. Gonzalo, es mi hijo Gonzalo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estábamos esperando, siéntate, por favor. Señor. ¿Qué onda con el encargo que te pedí? ¿Ya le dieron su lección al viejo ese? La policía anda bien caliente. Anda detrás de nosotros. ¿Eh? Ahorita no podemos darle su calentadita al tipo ese. Pues a ver cómo le haces. Pero le dan su lección al maldito ese. Bueno, ¿y tú? ¿Eh? ¿Por qué tanto interés en el tipo ese? ¿A ti qué te hizo o qué? ¡Ay! Este jefa ni filo tiene. Qué coincidencia, ¿no? Que nuestras familias sean todas del interior, ¿no? Y además todos tenemos dotes artísticos, las dos familias. ¿Todos ustedes son músicos? Sí, y mi mamá también pintaba, tocaba el piano y la cítara. Y mi abuelo Pedro con su hermano tocaban el órgano en la catedral de Querétaro. Ah, en Querétaro. Qué casualidad. Y por cierto, también heredamos otros gustos. ¿Verdad, Pepe? A ver, yo quisiera proponer un brindis. Brindo por esta gran noche. Muchas gracias, papá y mamá. Qué bueno que están todos. Salud. Salud. Y por menos escándalos de la prensa. Brindemos. No sé a qué viene eso. Qué rica está la sopa de espárrago. ¿Qué traes, güera? Pues es que estoy muy preocupada. No dejo de pensar en el asunto de la tía Nina. Yo ya no podía competir con todas las bebidas jóvenes. Todo se marchita. Pero esto todavía está lejos. Todavía no nos toca preocuparnos. Pues quién sabe. Tal vez no falta tanto. Anel, estas cosas pasan cuando una no se da cuenta. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a cuidar si seguimos así? ¿Así cómo? Ay, Chulam, me estás asustando. Pues así, Anel. De hombre en hombre y de historia en historia, como si el tiempo no pasara. Bueno, no tenemos que terminar como la tía Nina. No tiene por qué ser así. Pues quién sabe. Tal vez, si hacemos algo ahorita, que estamos jóvenes y bellas, lo podemos cambiar. Porque esto no nos va a durar toda la vida. La vida a veces es muy pesada, negro. Sobre todo cuando te van metiendo el pie desde pequeña. Desde muy pequeña me... me tocó soportar los abusos y los golpes de mi padrastro. Quise decirle a mi mamá, pero... pues ella siempre estuvo muy ocupada. Tratando de sacar adelante a mis medios hermanos. Por eso me escapé. Para salvar el pellejo, pero... pero la desgracia nunca te deja en paz. Y me encontró. Mi padrastro me encontró y... volvió a abusar de mí. Me volvió a golpear. Un maldito abusador. Y eso es lo que es ese también. Y los abusadores tienen que pagar. Por el mejor equipo que tiene la RBG. Nunca pensé que Mr. Kutulink finalmente te felicitara. Bueno, algo bueno tenía que pasar después de lo del pelón, ¿no? Ya sé. Pepe, esas son las pruebas de que el pelón peraza te ha estado estafando. Pues a partir de este momento doy por terminada mi relación con Rolivox. Se van a arrepentir de haberme tratado como un delito. ¿Qué tal ese tipo? No puedo creer que haya estafado al ídolo de México. Nadie se lo merece, pero mucho menos José José. Sí lo admiras mucho, ¿verdad? No, mucho. Pero no solo por cómo canta. Yo siento que él tiene una manera de llegar a la gente y la gente se puede identificar con él. Claro. Sí. Sus canciones se han colocado en los sentimientos de su público. Cuentan historias. Historias de amor, ¿no? Ya es amor. Esto le falta con un poquito más de azúcar. Ya se va. Buenas noches. Adelante, güera. Gracias por aceptar venir a cenar conmigo. Sí, yo siempre estoy disponible para hacer nuevos amigos. Eso es lo que estoy buscando. Mujeres que busquen nuevas experiencias y además que tengan atributos así como los tuyos. ¿Cuáles atributos? Sé que no es necesario que te lo diga yo, pero me refiero a esos atributos que atraen las miradas más exigentes. ¿Qué es eso? Ah. ¿Qué? Siento que... ¿Tengo un cilantro en el diente? No. Qué pena. Me encanta tu autenticidad. Cuando entraste a trabajar, pues no sé, eras diferente. Ahora eres una mujer más seria. Cuando entré a trabajar, tenía más pena, era más tímida y ahorita gracias a ti me siento más segura. ¿Y por qué gracias a mí? Porque confías en mi trabajo, porque me aceptas tal como soy. Somos un gran equipo juntos. Sí. y podemos soportar muchas cosas juntos. ¿Verdad? Compréndelo, amor. Compréndelo, amor. Y es que la vida es así. O tú o yo. Y es que... ¿Así que me citó en este restaurante para mirarme y valorarme? No, no, no. La verdad es que yo estoy muy bien atendido. Pero bueno, tengo un amigo que, digamos, está un poco solo. Y bueno, pensé que quizás tú podrías... Pues ya sabes, ¿no? Yo podría que... Yo podría que... Bueno, a lo mejor me estoy equivocando, perdón. ¿O no? ¿Quién sabe, licenciado? Pero lo que sí tiene usted que saber es que yo solamente juego en las ligas mayores. No te preocupes. De eso yo me encargo. Y ahí estábamos, el Chumo y yo. Totalmente inexpertos, ¿eh? Sin saber qué hacer. Por lo menos resulta mejor que aparecer ante la prensa como protagonista de escándalos, ¿no? Lutarco. Carlos, cariño, yo creo que ya es hora de que te vayas a dormir y que te acompañen tus hermanos. De cualquier forma, ya nos estamos muriendo de sueño. Buenas noches. Buenas noches, chavos. Bueno, pues ya que nos quedamos los puros adultos, ¿no se les antoja un coñaquito? Yo sí se lo acepto, doña. Oye, Gonzalo. Para brindar con don Carlos, para celebrar la unión de la nueva familia. Ya son muchas copitas. Gonzalo, si te tienes que ir, yo te pido un taxi. Te acompaño. No, no, no. No te preocupes, Pepe. Yo sé entender cuándo ya no soy bienvenido, ¿verdad? No, por favor, esta es tu casa. Gonzalo. Ay, Dios. ¿No quieres que...? No, 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 no pasó nada. Pero yo te puedo dar si quieres una... Gonzalo, ¿te acompaña? ...tilla o algo. Permiso, ahorita regreso. Un gusto, señores. Señora. Encantada. Esta es tu casa. Marín, un gustazo, Marín. La vida se ensaña más con unos que con otros, negro. Y a mí me queda debiendo. No lo veas así, mi nueva. por eso te animé a que te ligaras al Gonzalo. Para sacar algo de provecho. Sí, pero ya no sé qué hacer. La María anda como pantera, no me deja en paz. En una de esas se me cae el teatrito. Ya estuvo, ¿eh? Ya estuvo, ya estuvo. Mira, antes de que me digas nada, aclaro que yo no voy a andar permitiendo que me restreyes en la cara a tu familia rica nueva, ¿eh? Ya cállate, Gonzalo. ¿De qué estás hablando, eh? Deja allí. ¡Hombre! Si andas como pavo real con tu mujercita de la alta sociedad y a nosotros haciéndonos a un lado. Estás diciendo muchas tonterías. Te voy a pedir tu taxi. ¡Vámonos! Suéltame, mi hija. Traigo el coche que me regalaste. Me largo. Me largo con mi mujer y con mi morro. Ellos no se avergüenzan de mí. Estás diciendo muchas tonterías, Gonzalo. ¡Muchas tonterías! Buenas noches. ¿Lorena Domínguez? Excelente. Digo, no quise molestarte a estas horas. Soy un viejo amigo de tu madre y llamo para darte mi más sentido pésame. Me acabo de enterar. Créeme que lo siento muchísimo. Si fuera posible, en una ocasión me gustaría invitarte a tomar un café y tal vez... No, sí. Sí, sí, claro. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Pues sí, lamento interrumpir esta velada perfecta. Mañana es un día muy largo y necesitamos encontrar casa, mi amor. Pero yo ya le dije a José que ahí está la de satélite. Es muy grande para mí sola. Yo tendría que renotar un helicóptero para ir a visitar a mis nietos, ¿no? No, no es necesario. Ese tema ya está hablado. Ese es un regalo para mi mamá. Ay, pero por Dios, si está la casita de atrás que es de Kiki. Digo, no está formalmente a su novia, pero solamente por pereza. Pero pues es de Kiki. Mira, piénsalo. Además, los chicos lo resentirían mucho menos y están en su misma casa. No tenían menos el cambio, ¿no crees? Después podemos hablar de esos temas. Hoy me voy a quedar en satélite. Sí, sí, sí. Ya es muy tarde y ir y venir está complicado. Sí, mi amor, yo los acompaño. Sí, claro. Gracias, señor. Señora, por favor, la acompaña. Gracias por todo. Gracias, déjame despierta. Señora, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Pero si sí estás embarazada, ¿no? Eso no pueden decir que lo inventaste. Pues sí, pero tenemos que hacer algo, negro. Ya no quiero estar aquí. Sí, pero para eso necesitamos una lanota, reinita. Eso hablo. Ya estuvo bueno de nomás andar picando aquí y allá. Necesitamos bajarles una buena lanota. ¿Qué, negra? ¿Dónde está? ¡Se te ocurra, negro! Enemigo Íntimo Fernanda es Roxana Rodiles Misteriosa Yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer Impredecible Me va a salir a mí la cara Con ellos un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza